Vamos a dar la cordial bienvenida a Lucy López Quiroga, ella es directora de transporte y viabilidad del municipio cruceño, a quien le agradezco de verdad muchísimo por estos minutos que nos está dispensando para que podamos conversar a propósito de lo que viene a ser una evaluación de esta primera jornada de cuarentena dinámica, de cuarentena flexible en Santa Cruz. Ha salido el transporte público, sin embargo han existido algunos problemas en cuanto a que este transporte pueda abastecer la demanda de pasajeros. Bienvenida a Noche Sin Tregua, un verdadero gusto. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, el día de hoy se ha iniciado el retorno de ciertas actividades laborales y junto con ellas el transporte público. En este sentido, para realizar un control, se ha trabajado de esta manera, coordinada con la policía boliviana y el gobierno municipal, y hemos realizado controles en toda la ciudad, en los puntos más importantes y más críticos. Y como lo mencionaba, definitivamente tuvimos una descontensación entre la demanda y la oferta del servicio de transporte público. Sin embargo, para hacer notar que esta nueva normalidad solamente dio inicio a todas las actividades laborales, lamentablemente mucha de la gente que ha salido de sus casas y ha hecho uso del servicio de transporte público, no siempre lo ha hecho por motivos de trabajo. Hemos encontrado mucha demanda de gente que ha buscado dirigirse a centros de abastecimiento, gente que ha buscado dirigirse a buscar reuniones con los familiares. Entonces, todo esto ha generado una sobredemanda el día de hoy. Pero esta sobredemanda solamente se ha generado en el horario típico habitual, que es entre las 7 y 8 de la mañana. La alcaldesa hacía una explicación respecto a esta cantidad de demanda, respecto a la oferta. La cantidad de gente que estaba en las calles buscando transporte público, que no es una cantidad habitual a la que se registra en Santa Cruz. De pronto este fenómeno se ha dado por ser el primer día de la cuarentena flexible. ¿Qué evaluación tiene? Así es. El día de hoy hemos realizado una evaluación previa. Esperamos reunirnos con el sector el día de mañana para realizar ajustes. Es necesario ajustar la programación de la operación del servicio de transporte público. Este servicio normalmente cubre una frecuencia de cada 5 minutos. Es necesario aminorar estos tiempos de frecuencia entre una unidad y otra y darle menos tiempo de espera a los usuarios. Sin embargo, es importante también hacer conocer que el comportamiento del usuario ha sido muy importante estos días porque en los puntos de parada, en los puntos de ascenso del servicio se ha visto que la gente ha empezado a hacer filas ordenadamente, guardando una distancia prudente. Esperemos que este comportamiento se mantenga a lo largo de la semana. Muy bien. La cantidad de gente que ha estado en las calles, me imagino, también es una preocupación para el municipio, es una preocupación para ustedes como autoridades. Se preveía que una vez que se ingrese a la cuarentena dinámica, esto iba a ocurrir. Sin embargo, aquellos lugares donde, que son los lugares más populares allá en Santa Cruz, en la ciudad, donde no se está respetando la distancia, donde hay mayor concentración de gente, no dejan de ser una llamada de atención, una alerta. Así es, es necesario todavía tener medidas, debido a que son más de 110 días que la población ha estado en cuarentena rígida. Hemos estado todos en aislamiento dentro de nuestras casas. Era previsible un poco la desesperación de las familias, de las personas, salir a la calle para abastecerse, para ir a mercados, visitar a algún familiar que se encontraba con problemas. Esperemos que esto se vaya normalizando. Como le digo, vamos a regularizar el tema de frecuencias con el servicio de transporte público y vamos a seguir realizando controles en la vía. ¿Cómo ha reaccionado el transporte público en Santa Cruz a este primer día de cuarentena? ¿Cuáles son algunas de las medidas que deben ser revisadas? ¿Cuántos infractores han existido? ¿Qué es lo que pasa en los lugares un poco más lejanos? Santa Cruz es una mancha urbana muy grande, muy extensa, por supuesto con una cantidad poblacional importante, la más importante en el país. En estos lugares más alejados, ¿qué controles se han realizado? ¿Cómo ha estado reaccionando el transporte público? Se ha hecho una evaluación. Aproximadamente el 80% del servicio de transporte público ha cumplido con la normativa, con las medidas de bioseguridad. Hemos tenido sí casos como aproximadamente de un 20% que aún le ha faltado. Y la infracción más importante ha sido no respetar la capacidad máxima de ocupación en las unidades. A nivel municipal hemos determinado que el 60% solamente de esta capacidad podía ser utilizada, es decir, dos pasajeros en un taxi, solamente 12 pasajeros en un servicio de micros. Este 20% ha estado incurriendo en esta infracción. Sin embargo, el área metropolitana de Santa Cruz, que está compuesta por cinco gobiernos municipales, hemos tenido también el problema del servicio intermunicipal, este servicio metropolitano, que aún no está autorizado para prestar servicio. Y que, sin embargo, el día de hoy también ha iniciado operaciones en algunos tramos, los hemos encontrado en las rutas troncales que hacen la unión entre nuestro municipio y los municipios aledaños. El día de mañana vamos a realizar controles específicamente en estos corredores, porque este servicio todavía no está autorizado, este tipo de viajes no está autorizado por el gobierno departamental. Bueno, el problema pasa porque es muy grande Santa Cruz, tiene municipios también, como usted decía, aledaños que forman parte de la mancha urbana, pero claro, Santa Cruz es una ciudad en constante crecimiento, en constante expansión. Así es, solamente el área urbana genera por día habitual 2.4 millones de viajes, y a esto se suma el servicio de transporte público del área metropolitana, que por corredor tenemos aproximadamente 5.000 a 8.000 pasajeros día, entonces es bastante el volumen de viajes que se genera dentro del área metropolitana. Es una tarea bastante grande, bastante importante el control a este tipo de movimiento de la población, sin embargo, creo que la coordinación y el trabajo conjunto entre el gobierno departamental, los gobiernos municipales y la policía boliviana, va a hacer que se tengan resultados, buenos resultados. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es Lucy López Quiroga, directora de Transporte y Vialidad de la Alcaldía Cruceña. En este primer día de cuarentena dinámica, cuarentena flexible, donde por supuesto se han visto varios elementos, se han visto varias cosas que tienen que ir siendo corregidas paulatinamente conforme vayan pasando los días. De lo que se trata es de impedir que el coronavirus pueda avanzar o pueda tener una situación de explosión en los próximos días respecto a los contagios. Por eso es que hay que ir tomando varias medidas, una serie de medidas que no dejan de ser muy importantes a la hora de las evaluaciones. Antes de despedirnos, por favor, si usted quiere dirigirse a la gente que el día de mañana va a encarar un segundo día y posteriormente el tercero y así paulatinamente ir ingresando a una especie de normalidad. Pedimos a la población, a los usuarios del servicio de transporte público que al momento de salir de sus hogares salgan con responsabilidad, salgan conociéndolo y cumpliendo los protocolos de bioseguridad como el uso permanente del barrijo, el mantenimiento del distanciamiento físico dentro de la unidad de transporte, en las paradas, en cualquier actividad que realicen. Esas medidas son básicas para prevenir el contagio y evitar llevar el virus a nuestros hogares. Espero que la gente tome conciencia, que sepamos cuán importante es nuestro comportamiento en la vía y que de eso va a depender la salud de nosotros y de nuestra familia. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Noche y Sin Tregua. De verdad, un verdadero gusto el poder haber conversado con usted. ¿Qué es lo que ha pasado en Santa Cruz? Hoy se han registrado 201 casos positivos de contagios. Bajó al tercer escaño Santa Cruz, el tercer departamento más afectado en esta jornada. En el primer escaño está La Paz con 480, Cochabamba con 230 y Santa Cruz con 201 casos. Sigue siendo el departamento con una mayor incidencia en cuanto a los casos confirmados, 21.953. Y en cuanto a los decesos, en todo el país se han registrado 42 decesos y en Santa Cruz 18 decesos. En este primer día de cuarentena dinámica. Nosotros seguimos en Noche Sin Tregua.